Muy bien Fernandum y Aikara99 Very much, thank you Very much, thank you Muy bien, antes de continuar Me gustaría enseñaros Los últimos progresos, ¿de acuerdo? Eh, ¿puedo volver a meter el jaja ahí dentro? Sí Y hace un efecto raro, ¿verdad? Como si la jaja estuviese en 3D, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Vale Mirad, os comento Os comento un poco lo que hice Después de salir de aquí, explorar todo esto Lo exploro esto, lo voy a quitar Me hice esto He matado a Mesmer ya He matado a Mesmer, he matado a todo el puto mundo Que hay aquí No soy capaz de llegar a este cipote A este raro de aquí no he llegado Pero sospecio que se puede ir desde aquí ¿Veis? Desde aquí donde estoy señalando Entonces voy a intentarlo Otra zona que me gustaría ver es esta Se ve bien guapa ¿Qué? Tengo una petición Sí Quiero hacerme un tatuaje sobre Death Proof Ajá La parte de Tarantino Sí ¿Me darías el honor de darme ideas o un boceto? Yo de esa película Cada vez que pienso en Death Proof Pienso en dos cosas O en el pie que está fuera del coche Y al estrellarte Al estrellarse Se corta y sale volando Entonces ahí tienes ya Una pequeña idea O el capó del coche este Entonces La idea puede ser perfectamente El coche Y el pie volando A lo mejor Bueno No sé Lo primero que se me ha ocurrido Literalmente lo primero que se me ha ocurrido Esta zona Cuando descubrí esta zona Me pillé el mapa de aquí Vi esto Y dije ¿Qué? Y se parece a esto Como a otro meteorito estrellado De verdad Es como a otro meteorito ¿Veis? Entonces Mi idea Ya maté al dragón de aquí Anoche a las 3 de la mañana Maté al dragón de aquí Entonces Mi idea es Venir a este cabo Ver que se cuece por aquí Y ver posiblemente Esta zona Y estoy muy perdido aquí Chicos Por favor Y os lo digo de verdad Estoy muy perdido aquí Estoy muy perdido En esta zona En los jardines de Raúl Del Raúl No sé Cómo coño avanzar Hay un saltito aquí Que no se puede activar Y no sé cómo activarlo Ahora Ahora quito el texto Ahora quito el texto Tonto Un momento ¿Cuánto he perdido? Bastante Igual me he estado una hora Dando vueltas por aquí Matando todo Y no encuentro nada Encontro como algún Algún caminito así Invisible Tal Cosas así Pero nada Que me solucione Cómo llegar al final De esta zona Entonces Voy a explorar Un poquito por aquí ¿Eh? ¿Eh? Venga Voy a quitar cartel Voy a quitar cartel Pam Pim Bueno este Este lo voy a dejar aquí Vale Esta es mi build Para quien no lo sepa Eh Fuerza y arcano Voy a puro fuerza y arcano Con una velocidad Del demonio ¿Vale? Porque fuerza Se entiende que es Lento Si tengo fuerza Se entiende que es lento Pero no, 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 no Soy rápido como un diablo De hecho No doy volteretas ¿De acuerdo? De lo rápido que soy No doy volteretas Ya lo veréis Ya veréis Cuando me meta algún problema Rollo su neo Ya tendréis el placer De ver Como de rico me muevo Aquí no hay nada ¿No? No Estos son como Sarcófagos gigantes Venga Pero no quiero ver el DLC Lo siento Si Yo lo entiendo perfectamente Que queráis Ver el DLC Por vuestra cuenta Yo lo haría O sea Yo si no me hubiese No pudiese jugar al DLC Por lo que sea No estaría viendo Streamings de nadie Vale Es aquí donde quiero ir ¿Verdad? Aquí arriba Yes Vamos para allá ¿Cuál es tu Souls favorito? Es que el Sekiro Sigue siendo Sigue estando en mi corazoncito Porque con el Sekiro Pasa una cosa Y es Que al solo tener un arma Si te vuelves Super bueno con ese arma El juego ya no es difícil Entonces para mí Es el único Souls Que no es difícil ¿Qué me está dando? ¿Qué es ese efecto? Hermano ¿Qué es este efecto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es este efecto gris? No lo he visto nunca ¿Qué es este efecto? Gris Que no lo he visto nunca Que no lo he visto yo Vale Me llevé sin estamina No me voy a curar No me curo Me da igual Me da igual Es que hay una técnica Que es la de No curarse nunca Que es cuando Te estás a punto de morir Y tienes Todos los frascos de vida Hay una técnica que es No tomar ninguno Para hacerse el chulo Vale, vale Sí, vamos a ver Esto era solo para calentar Puntos fuertes de mi build Soy extremadamente rápido Los enemigos rápidos Me los reviento Los cojo y los reviento ¿De acuerdo? Les hago lo rico Y a los lentos También los reviento Lo malo que tiene esta build Es que al ir a puro puñetazo No tengo alcance ninguno Tengo el alcance de la mano ¿Sabes? Tengo el alcance solo de la mano Por cierto Si estáis mandando cosas Como por 30 bits Como emojis Por 30 bits Que no se leen No se leen Podéis Podéis no hacerlo perfectamente Venga, voy a mandar al tonto del tarro Y sigo Si ha sido un pequeño descuido Ha sido un pequeño descuido nada más Véalo ¿Por qué se enfadan ahora estos? Venga, tontillo Venga, mi amor Mira que tontito Me da penilla en verdad Me da penilla Pobrecito, tío Pobrecillo Pobrecillo He descubierto una cosa Y es que con una build de hemorragias Cuando consigo derribar a un enemigo Como que se cae Hace como Y le puedes dar un golpe crítico He descubierto que quito muchísimo más Si no hago el golpe crítico Si me quedo dándole puñetazos Porque le acumulo dos o tres hemorragias ¿Y este sarcófago ultra gigante? Que guapo, ¿no? Que listo eres Sí Sí, sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Vale, el Draco Valaria De estas espectrales De no sé qué Pero este no es el final Ah, vale Por aquí No, la build de puños y de patadas No la he probado Hay una como de Kung Fu Tengo entendido Pero no la he probado O sea, de hecho No he encontrado al pibe ¿Qué está pasando? Ah, vale Que hay Esmecma negro ahí Hay un poco de necrosemen ¿Qué es esto? ¿Esto es un jefe escondido o qué? Este agujero es muy sospechoso Dios Es demasiado grande este mapa, tío Es demasiado gigante ¿Y por qué es tan gigante? ¿Por qué han hecho un mapa tan grande? Podrían haber hecho un DLC Como muchísimo más pequeño Y a la gente le hubiese gustado igual ¿Qué es este círculo? Esto es algo, eh Es el círculo de Elden Eh, por aquí puedo bajar Por aquí puedo bajar Hechísimo 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 Ay, Dios Voy a tener que bajar todo esto, eh Hombre Con un ascensor Un teletransportador Algo típico del Elden Ring Por cierto Este seguramente sea El último streaming que haga Del Elden Ring, eh Eh Tampoco quiero estar Ya os dije que yo no quería estar jugando videojueguillos No quería estar jugando ningún videojueguillo En directo Algo va mal Algo va mal, ¿no? Es raro que no esté funcionando el chat Es raro que nadie ponga alguna mierda cada tres segundos ¿Qué está pasando? A ver No os leo en el chat, eh No se me está actualizando ¿Qué mierda? Por un momento he pensado ¿Estoy aquí solo? ¿Qué está pasando? Mira, os leo en Twitch En Twitch sí os puedo leer Pero en el OBS Se ha quedado pillado Y el último comentario es Feliz aniversario de guapo bebé ¿Qué está pasando? En Twitch sí os veo, eh O sea, en Internet sí os leo Coca, hola, lol Alguna mierda, pinga ¿Qué pasa? Soy yo ¿Qué está sucediendo? Mira, y ahora se ha bloqueado el de Twitch también Se ha quedado pillado Se está quedando todo pillado Se está cayendo Twitch Se ha quedado Twitch Se ha quedado todo pillado Mira, esto sí funciona ¿Qué coño? Se ha quedado pillado, eh No me gusta a mí estar sin feedback ninguno ¿Qué está pasando? mira me sale alejandro pero no es no se me actualiza decir que está pasando que está sucediendo mira ya va en tweets y pero el obs sigue sin ir que ha pasado estabais mal estabais acongo haus ahora va ahora si va a vosotros también os ha fallado pero lo ve ese sigue sin ir ahora ya va ahora ya va a mis reyes my kings si hola mi princesita me das un poco de tu lechita si y así disparas y así sí 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 vale me metí en este agujero a ver dónde me lleva me llevará a esta isla sí hago el truco de la luz o no es que a veces me gusta hacerlo pero a veces me gusta disfrutar de la oscuridad como ahora sabes y no llenarlo todo como de ese azul asqueroso que es esto a dónde me lleva esto pero esto es la famosa fisura de la que me habló un amigo hace media hora efectivamente fisura en el ataúd de piedra todo para abajo pero es enfermizo de este juego que es casi igual que grande que el juego original es el agujero más grande que has visto no el de tu madre era mucho más grande me lo ha dejado huevísimo no sé ni siquiera por qué lo has dicho no sé por qué me has preguntado eso no pasa nada no pasa nada ay dios pero este necro semen yo no quiero pelear contra esto mira lo es lamentable ahí se ha caído es su manera de caerse se hace una pastita estoy flipando que esto está sucediendo aquí que esto está sucediendo aquí ay dios déjame jugar eh ese material que había no es como el de nocrom putra facción coagulada míralo por aquí puedo bajar ¿no? eso es un bichillo ¿no? eso es como un bichillo ¿no? podríamos decir que es un bichillo ¿no? tú lo que eres eres tonto ¡vamos! ¡que no puede! ¡que no puede! se ha vuelto a rayar el chat sí se ha vuelto a rayar joder espérate voy a mirar también en Twitch no, también se ha rayado en Twitch no sé que estaba ya no sé que está sucediendo ¡ahora ya va! solo tenía que darle un pequeño toque ya tensado vale, bueno pero habéis podido verlo bien que juego ¿no? eso es lo importante eso es lo único importante ¡no! ¿qué es este efecto? ¿qué es eso? no es sueño ¿no? no es sueño no sé qué es no me lo digáis prefiero estar en la incógnita vivir como en el misterio de la incógnita de todo eso ya se llenará en algún momento digo yo que se llenará es amor que no me lo digas que no me lo digas que es una pregunta como hipotética en plan ¿quién será el asesino? eso realmente nadie se lo pregunta por cierto entré en una cueva y maté como a veinticinco de estos a lo mejor espabila nada estos son muy tontitos estos son muy tontitos si te descuidas sí que te pueden hacer daño pero pero son muy bobitos los pobres ah si es sueño si es sueño si es ¿ves? me he descuido un poquillo si es sueño que te falles si es sueño si que es sueño si es sueño es sueño ¿eh? vale sabéis una cosa que tiene esta build que me gusta muchísimo que a la vez es un poco débil punto débil es que puedes pegar tan rápido que esquivar se te hace como una pérdida de tiempo tremenda ¿sabes? ¿por qué esquivar si puedo pegarle más? me la comí vaya armadura que come mierdas si es la armadura que come mierdas es que me encanta son súper débiles estos ¿no? es inverosímil ¡no es inverosímil! ¡no es inverosímil! cuidado siempre mira pero es que no me dan nunca va a sobre level de manual no pero por la zona o sea realmente ya me estoy pasando el DLC pero me he dejado como toda esta zona sin hacer pero decir over level en el DLC del Elden es como no decir nada es como no decir nada ay me encanta lo que dicen los fantasmas siempre dicen como poemas raros ¿verdad? a tu otro yo ¿qué dices tonto? el otro yo tío más las palabras talladan confluyen abandono aquí todo mi amor ¿sabes que Miquela habla así? yo le he doblado el idioma inglés le doblé en el idioma inglés venga vamos a seguir ¿dónde coño estoy? estoy con el agua tío ya vale se están inventando el mapa ya voy a hacer el ultrasalto ¿vale? ¡ultrasalto! casi ¿eh? vale ya vale no me pegues no me pegues casi ¿eh? casi por un píxelo hubiese sido la hostia ay los gusanitos mi teoría es que estos gusanitos son los gusanos que hay fuera pero como aprisionados ¿no? o algo así yo que sé están mirando algo a ver a que están mirando siempre están mirando algo la fisura anal ¿eh? ¿alguna vez os han fisurado el ano? a mí sí a mí un montón de veces ¡yepa! quita coño quítate de encima cuatro veces esta semana a ver lo bueno de que te fisuren el ano esto es una puerta ¿no? lo bueno de que te fisuren el ano es que va añadiendo espacio ¿sabes? va añadiendo espacio poco a poco voy a matar al pajaruso ajá estoy fallando todos los saltos ¿eh? vale yo quiero ir a a lo que habíamos visto aquí ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo bajar a la puerta esa que había ahí? te amplié el inventario claro es como cuando en el Resident Evil consigues una mochila más grande es lo mismo ¿quién me ha tirado esa mierda? como haya sido ese ojo hijo de puta mira estás muerto cabrón no te he hecho nada no te he hecho nada no te he hecho a ti nada ni a tu familia ni a tus seres queridos le has hecho nada estás muerto puto cabrón a ver por qué a ver por qué a ver por qué me has obligado a ver por qué me he obligado a hacer eso no puedo sacar al caballo tengo que ir a la puerta esa que había buena música de ambiente ¿no? sí 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 aunque a veces echo de menos como en el Dark Souls cuando no hay música ¿sabes? estás tú solo con el sonido de los pasos aquí le da como un tono más épico ¿no? estás constantemente pero a lo mejor estás mirando una cenefa ¿sabes? a lo mejor estás así bueno también mola ¿no? vale para todo la verdad es que esta música está muy bien pensada porque te vale para hacer el desayuno también te vale para todo voy a bajar aquí ¿vale? no me mataré ¿no? es que creo que si me mato ah debería haber bajado por ahí ¿verdad? puedo volver es que quiero ir ahí ahora en el uno el sonido de las pisadas era la hostia era la hostia el sonido de las pisadas me encantaba de hecho yo la música que he escuchado como con 20 años o así era un mp3 que tenía con dos horas de sonido de pisadas del Dark Souls de lo bien que están es que me encantan tú eres tonto tú eres tonto tú y no yo eres tonto vale ya está por aquí sí muy buenas pero si no es nada esto es un poco de tierra bueno está guapa la tierra ha estado guapa vámonos ha molado la tierra un poco también ay Dios ya estamos con el necro semen que me dejéis en paz Dios eso sí ha sido el ultrasalto brote de sanguineticar qué guapo ¿no? venga mucho andar y poco jefe esta zona ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? aquí no hay nada de acción a mí es que lo que me gusta es estar dándome hostias todo el rato ya está no quiero más explorar y tal siempre mola vale está agradable bien bien pero yo prefiero estar dándome de hostias hola me caen tan bien esos gusanos pero y son tan misteriosos son súper misteriosos ¿alguien sabe algo de estos gusanos? den el lore coño salta salta para acá salta para acá alguien sabe algo de qué onda llevan ahí esto explota ya estamos ya estamos ya estamos por favor por favor por favor por favor por favor estoy harto harto de todos ustedes qué pesados ¿no? ando en paz no les estoy haciendo nada voy a empezar con la voy a empezar con el genocidio ahora eh miralo gusanito arriba gusanito arriba siempre te veré te odio y ahí hay otro eh hijos de puta dejando en paz brote de sangrinec ah sangrinectar no sanguineticar pues está más guapo sangrineticar y se caen las bolitas lo siento tío pero no me mates no intentes como matarme ¿dónde estoy? ¿por qué estoy? ¿por qué estoy en el agua? claro mira sabes una cosa muy guapa que poner en la resub si queréis hacer resub eh y queréis poner un mensaje si ponéis números con el teclado numérico ¿sabes? no escribir el número sino poner el número lo lee en chino y el 5 creo que es bastante gracioso es que eso es algo que yo no puedo hacer esqueletos me encantan no sangran y eso a mí no me gusta ya vale ya vale por favor pero son los del 1 ¿no? o sea los del Dark Souls sí míralos otra cosa que buena que tiene esta build es que contra la peña que hay que reventar en el suelo que hay que rematar súper rápido súper fácil súper bien ahí está muchas gracias palito de queso y White Walker es que no me huele ah has puesto 5 5 5 5 si lo preguntáis también mola bastante porque dice u u u hostia el papá necro semen ya hemos llegado venga a poner ah mira 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 u está bastante guapo está guapísimo uu uu ay se cae me encanta cuando se caen ya puedes parar si quieres ya puedes parar venga cosas difíciles por favor esto es muy fácil ¿este quién es? ah y otro de estos estos me encantan venga aunque este no sangra mierda ah si sangra y por qué sangra ah claro curarme se me olvida curarme se me olvida curarme es algo en lo que no pienso muy malo muy malo lo juego muy malo aquí lo juego fatal lo juego muy malo gracias supernito madre fisura se puede ir por abajo por arriba y yo he decidido ir por arriba vale ah que guapo eso era la calavera guapísimo venga siguiente no hombre no venga siguiente el papá necro semen ya no está si está no lo voy a matar o sea que me da lo mismo fabila fabila que estás en el elder ring you are in elder ring si está aquí el necro semen me pido vale me voy a poner la poti de fuerza venga la poti que tengo me da más fuerza y más fuerza todavía básicamente ahora no yo he saltado primero mentira 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 yo he saltado primero mentira mentira porque yo he saltado antes es que es tan rápida mira la mejor la mejor hasta ahora ¿qué has puesto? 1-1-8-8-1-1-8-8-1-1-7-7-7 muchas gracias muchas gracias barcael si dios que mal huelo loco joder chaval claro llegó el veranito y las manos en el anito en el anito no y tampoco si tú también si Y toda esta peña , wow Aquí ha habido un chinito trabajando Para hacer esto Vale Todo esto pinta a Bow's Fire ¿Cuántas almas tengo? 224.000 almas Ay Dios Es que Voy a explorar hacia abajo primero Voy a explorar hacia abajo Y luego vuelvo al jefe Así ya vuelvo leveado Voy a poner aquí de todas formas La calaverita Para acordarme que hay una pelea Y vámonos para abajo Vámonos para abajo ¿Cómo se baja? Va por aquí Por aquí, ¿no? Sí Pim Pam Fuera Qué guapo Ojalá hacer hechizos Ojalá saber hacer hechizos Ojalá me importasen los hechizos Che Ay, 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 ay El semen negro Me lo echaron encima Ya vale, ya vale, ya vale Voy a tirarme mierdas Les voy a reventar Es que les voy a matar Ven aquí Ven aquí Que andáis tirando Que andáis tirando Los jóvenes Este es que sigue vivo Es que voy a ir a por ti Oh, Dios Es la hostia Es la hostia En general Verme jugar A los streamings Es general Verme Es general Verme bien Peleando Es la hostia ¿No os parece la hostia Verme jugar En streaming Al Elden Ring? Ja, 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 ja Qué bueno Venga, baja Baja, baja Ah, ese paso de matarle Lo dejo vivo Venga Sí, ¿verdad? Eh 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 Todo conduce aquí Otra vez Bueno Vaya Decepticon Mucha Decepticon Esto Pero bueno Pensé que sería Otro lado Bueno Será por lados Que tiene el juego ¿No? Tiene muchísimos lados A los que estáis jugando El DLC también ¿No os agobia La cantidad de lados Que hay? Vas a un lado Y hay otro lado Y hay otro lado Venga, déjame abrir El mapa ya Coño Pesaos Pesaos Es Es fractal Esta mierda Es que no puedo abrir El mapa Para enseñaroslo Pero todo Tiene dos caminos Todo el rato Elijas Te vas por otra Bifurcación Y tiene dos caminos Te vas por otra Bifurcación Y tiene otros dos caminos Que tiene otros dos caminos Que tiene otros dos caminos Me llenan de semen Ya vale Necesito 300.000 almas Para subir de level 300.000 nada más Vale El espectro este Ya no está Pues creo que voy a ir De una Me la sudan Las almas Estas Vámonos 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 Se llaman runas Se llama como A mí me sale De la punta De la polla Se llama como Yo quiera llamarlas ¿Cómo sabes Que me estaba Refiando a las runas? A ver ¿Cómo sabes Que me estaba Refiando a las runas? A ver A ver Vale Vamos a ver el jefe Que lo voy a matar A la primera Por cierto No sé si sabéis Ese dato Pero es un truco Que hay Que es simplemente Ser buenísimo ¿Qué te pasa? Oh por favor Concébeme el balón Para volar Hasta tus pies Mi queridísima Santa Trina Concébeme el balón Para volar Hasta tus pies Esto es porque Hay un jefe Escondido aquí ¿Verdad? Vámonos Concébeme el balón ¡Yupala! ¿Cómo soy tan listo? ¿Cómo soy tan inteligente? Que he bajado hasta aquí ¿Cómo soy tan listo? ¿Cómo soy tan inteligente? ¿Será porque es la Vigésimo cuarta vez Que From Software Hace esto? Hostia Que guapo ¿No? Ah Por fin silencio Por fin un poquito de silencio Me voy a tomar la poti De fuerza Porque ya más o menos Me vuelve lindo Lo que va a pasar Está a punto de pasar Y ahí está Santa Trina Eh Es Cos Aunque algunos Le llaman Cos Vale Te estás quieto Qué guapo Qué guapo Qué guapo ¿Qué es esto? Qué clase de Individuo Dios Es como reparte ¿No? Espera Déjame beber ¿Cómo voy yo? Si luego le quito un huevo Pero es que no Ah Venga ya Ya está Ya has pegado 50 veces Ya está Me raya un poco Que pegue 700 veces Antes de dejarme Una décima de segundo Para pensar Qué hacer Y luego Que pegue otras 700 veces Para poder tener Una décima de segundo En la que darle Al botón R1 Let's go ¿Te puedes subir la poti? No Ey ¿Sabes qué? Me gustaría invocar aquí A Tarrito McTarro Así es Tarrito McTarro Sí La verdad que sí Me muevo muy rico Por favor Y ahora Me vengo aquí Esto es de De ser un genio Básicamente Porque me vengo aquí Para pelear Que si me mate Estén aquí cerquita Las runas Ahí ya Ahí ya We Puedo beber Dos tragos De nada A ver Déjame paz Sí La verdad que no lo he hecho Muy brillantemente No me he movido muy rico Esta vez Pero es que me cuesta Me está molestando mucho Este jefe Cuando termina de pegar Porque es como que Hace así Te pega Te pega Y te deja de pegar Y luego te hace Te pega Te pega Te pega Te pega Y te deja de pegar Se parece tu jefe En la vida real Sí Let's go Eh puedo moverlo Mira 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 Puedo moverlo un poquillo Vale Poti de forza Voy a empezar a invocar A Tarrito Mantarro Que me gusta mucho Me sabe muy mal Jugarme alguna pelea Sin Tarrito Mantarro Ay pobre caballo Va arrastrando Los huevos Luego el caso es que Le quito bastante Me quito bastante ¿Verdad? Ah Es que encima Tiene el arma arriba Todo el puto rato No la baja Joder Estoy haciendo muchísimo peor Que la primera vez Es que no sé Cuando va a bajarla Para pegar Ah Hijo de puta Le voy a matar Mira voy a ir a matarle ¿Vale? Mirad este truco Hijo de puta Tío ¿Cuánto tiempo voy a estar Con el puto caballero putrefacto este? A mi me gustaría invocar A Tarrito Mantarro Lo que pasa es que creo que Con Tarrito Mantarro Lo reviento rapidísimo Para quien no lo sepa Tarrito Mantarro Es el man con el que estoy jugándome Algunos jefes Y es como si fuese Como si yo fuese El Ratchet Y él fuese mi Clank Como Él si fuese mi Como si yo fuese Jack Y el Daxter O Como si yo fuese Tom Y Tarrito Mantarro Fues mi Rider Como mi Tom Y mi Rider ¿Sabes? O mi Nicolas Y mi Cage ¿Sabes? Entonces Tarrito Mantarro Ortega y Gasset Efectivamente Es muy Importante para mi Y se me hace raro Es como Le estoy traicionando No le estoy llamando Para esta pelea ¡Hombre! 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 ¡No te vayas! ¡Ande vas! ¿Ya me ha matado? ¿Ya me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¡Ah! Ok Ok This is very divertido Very divertido Es como Si me hubiesen metido En un molino De viento ¡Joder! Voy a probar A Tarrito Mantarro Que me cae muy bien Es que Me gusta mucho Tarrito Mantarro Se me hace muy raro Jugar sin él O sea No se me hace raro Pero Seguro que se lo pasa bien Aquí ¿Por qué no intentas esquivar? Sí, sí, sí Te puedo asegurar Que lo intento Y me puedo esquivar Uno, dos, tres Incluso Veinticinco ataques seguidos Pero si me mete Treinta ataques En dos segundos Ya me cuesta un poco más La verdad Te tengo que ser honesto Lo puedo girar, eh El caso es que Mira, lo puedo ir girando Puedo caer al revés Puedo caer de espaldas Al jefe Es que es buenísimo Este es mi goti, eh Mira, puedo caer de espaldas Mira, Tarrito No te pierdas esto ¿Dónde están mis almas? ¿Dónde están? Joder Joder Lo malo de Tarrito Que no me entero de nada Eh, le he dado en la cabeza Y le he quitado mucho más Igual, yo te pego Bueno, menet Bueno, menet Bueno, menet Me voy a perder las almas, eh Voy a por ellas No sé dónde están ¿Por qué no me pone dónde están? Ahí están He dejado a matar He dejado a morir A Tarrito Mactarro Que no me pillas Ah ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno No es muy increíble Joder Joder, eh Me está poniendo un poco nerviosito No puede ser No puede ser que uno te ataque al instante Y otro al instante de después ¡Hijo de puta, tío! Me parece un exceso Un exceso Lo del ataque De que el caballo te intenten vestir Y al medio segundo El otro también No te puedes esquivar los dos ataques a la vez Te lo estás pasando al revés Sí, creo que me estoy pasando el juego al revés La verdad Porque ya me ha matado a Mesmer En plan Ya solo me queda prender el fuego este Y ya está Y me paso el DLC Pero me deja un montón de aras aquí Sin explorar Ay, no me tome la poti fuerza Creo que guay Vale, mis almas aquí Vale, ahora ya estoy 100% contigo Tarrito McTarro Vale Ok Este me lo esquivo No sangra, ¿no? Porque me quita media vida Sin hacerle hemorragia El hijo de puta Encima no sangrará Cerro cabrón No me entero de nada, ¿eh? No me entero de nada ¿Qué opinas del DLC? Mira, te voy a decir lo que opino del DLC Me parece una cosa increíble A nivel Que sea un DLC Me parece una cosa increíble A nivel artístico, etc Pero No creo Que sea necesario Porque no creo que sea necesario Que para matar a cada jefe Tengas que estamparte unas 400 veces Que a lo mejor es simplemente que soy Muy, 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 muy malo Puede ser Pero yo hay jefes En los que he dicho ¿Por qué estoy haciendo esto? No quiero estar No quiero seguir aquí Quiero irme con mis amigos Porque estoy destapándome 60 veces contra el mismo tío Perfecto Uf, la potilla de fuerza se nota muchísimo Sí, le doy, claro Ah, me la he jugado un poquillo Me la he jugado un pelín Ven, hambre Joder Asqueroso Tío, asqueroso Ese golpe no lo he entendido Ese golpe sencillamente No lo he entendido Mata al caballo Así no puede moverse Sí, sí Sí, así dicho Es muy rápido O sea, son cuántas palabras 6, 7, 8 Son como 8 palabras, ¿no? Mata al caballo Así no puede moverse Es verdad A ver si sabéis Qué nivel soy Yo creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Creo que no voy a invocar A Tarrito MacTarro Mucho más, ¿eh? Además el hijo de puta No sangra Es que encima Tengo tan poco alcance Que cuando va a pegar A la lágrima Yo no puedo No llego Vale, eso sí Moverse bastante rico Si me preguntan, ¿eh? Me pone muy nervioso Que tenga el arma Todo el rato arriba Bájala Así sé cuando la vas a bajar Muerto Dios Ponle grasa A tus puños Bueno No es mala Porque como no Le voy a hacer sangrar Mira Tengo el arma En afinidad Hemorragia De manera que hago Mucha más hemorragia ¿Vas? ¿Vas? Pero como Este hijo de puta No sangra Es verdad Que me la voy a cambiar Me la voy a poner En pesado A lo mejor Y me voy a meter Un poquitito de grasa Un poquitito de grasa Y no voy a invocar A Tarrito MacTarro Lo siento, Tarrito Lo siento mucho, Tarrito You're out Ahora ¿Qué grasa me pongo? Con la runa de Mog Se puede hacer sangrar ¿Qué dices? ¿Qué dices? No es verdad No es verdad ¿Qué grasa le puedo poner? La de fuego La mítica Hay una de fuego Como muy fuerte Voy a ponerme la normal ¿Vale? También tengo la de putrefacción Que me gusta muchísimo Pero voy a ir con la de fuego Es de vil a sagrado Mira que consejito No me deis muchos más consejitos No, no, no De esta tengo 17 Venga Vamos a probar Pero solo a probar A ese boss Si se le puede hacer hemorragia Joder Pero no lo parece Le he quitado la mitad de la vida Sin hemorragia Sin que sangre El hijo de puta Vale Lo primero y más importante Mis cosas Es que no me puedo esquivar los dos O el uno O el otro Pero no los dos ¡No! Hijo de puta Y se pone más ¡Mierda! No me cambié el inventario No sabéis lo nervioso Que me pone Que tenga el arma Siempre arriba Siempre arriba No le he hecho nada todavía Estoy haciéndolo como el puto culo Bastante increíble Venga, hombre Eso me lo había esquivado Increíble No, tío Es que mal lo estoy haciendo Es pasando increíble, ¿verdad? Es que quita demasiado Sí, es verdad que quita demasiado Vale, ha habido una cagada al principio Ha habido una cagada al principio Que ha sido la de No cambiarme la grasa esta El grasebord Entonces me he ido a curar Y me he echado más grasa Entonces no me he curado Y ya ha empezado el bucle de la maldad Venga, va Unos intentillos más, ¿eh? Hay que descubrir Cuando pega Y cuando solo amaga Es que siempre está así Siempre está como a punto de pegar Me pone muy nervioso Corre, 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 corre Las almas las voy a dar por perdidas No me gusta tener que empezar una pelea Yendo a por las almas De mierda Vale, ya me mata Ya me quita vida Venga Eso me ha dolido un poquillo Ah, no Me intento pegar un cargado Pero no puedo Olvidarse Venga, hombre Dios Dios Déjame tranquilo Voy a quitarme el sagrado Hasta que no le pille bien Voy a quitarme la grasa No me deja respirar El hijo de puta, ¿eh? Me estaba costando menos La relana esa La relana ¿Sabéis la de las dos espadas? Esa no me costó tanto Porque Yo era mucho más rápido Y se sabía Cuando iba a pegar un espadazo Este hijo de puta, ¿no? Ya, y encima Estoy jugando un poco mal La verdad Aquí hay que decir las cosas Como son Estoy jugando bastante mal Tienes que hacer Fufu golpe Y luego Fufufa Y golpe Ah, vale Vale, vale, vale Lo tengo Y me quitaría un pieza de encima Si Si me quedase sin las almas También no se lo digo Si no tuviese que hacer Esto En cada pelea Vale, hermano Muy bien Me encanta Me encanta I love it I love it Buenísima pelea Buenísimo encuentro Es la hostia Mira, voy a pasar de las almas Con gusto pago las 230.000 almas Para no tener que empezar Cada pelea yendo a por esa mierda Le quito muy poco No, es que le he pegado muy poco Le he pegado una vez En concreto en esta pelea Yo quería que iba a ser bastante más fácil Este puto jefe Porque la zona es facilísima Cuando se vaya Deja que se acerque Sí, eso voy a hacer Eso voy a hacer Drop Ay, no me he tomado la poti Me la tengo que tomar Antes de caer Lo mismo es un bug del juego Y no se puede pasar Siempre Eso vale para todos los jefes De este juego Pero para todos, ¿eh? Increíble Está feo que lo diga yo, ¿eh? Pero Me empiezo a mover un poco más rico Me empiezo a mover un poquito más rico ¿No? ¡Pumerangfu! Por cierto El Pumerangfu Es un juegazo, chavales Tenéis que jugar al Pumerangfu La he cagado La he cagado La he cagado ¿No es más difícil con puños? Bueno En este caso en concreto un poco En este jefe un poco Pero hay otros jefes en los que es mejor Es que este jefe va a caballo Todos los que van a caballo Me he cargado a Mesmer ya O sea, me he cargado al malo del DLC No sé si es el jefe final o no No creo Si no, ya me lo habría pasado Pero me he cargado al Mesmer en un momento Porque el tío va con una lanza Y no tiene nada que hacer con otras puños Nada Intenta no perder Vale, vale Se me había olvidado Es que hay cosas que son muy básicas Y se me olvidan Como intentar no perder Voy a intentar no perder Y voy a echarme la grasa Es que me da mucha rabia Perder las putas almas De verdad Míralas Están aquí, no En serio Vamos Caballo Torbellino Caballo Torbellino Y ahora se sube Cuidate, hombre Cerro cabrón Lánzame el boomerang Lánzame el boomerang Lánzame el boomerang Voy manteniendo un timing Más o menos Dios Vale, ataque en salto Ataque en salto Aunque me mate He sacado con claro ya Ataque en salto Solo se le pega saltando Y va súper bien en esta Lo que pasa es que te endiña Y te endiño No te deja Te da un ataque Y no te deja esquivarte El segundo Ni el tercero Necesito más consejos Sí Sí, necesito algún consejo más Si podéis darme más consejos Os lo agradecería muchísimo Cuantos más consejos Siempre mejor Haz que el boss Pierda Para que tú ganes Vale Pégale con los dos puños Continúa respirando Coño Se me había olvidado eso ¿Dónde están las almas? Las almas Ay Dios Mira Me están hartando las almas No quiero ir a por las almas Cada vez Porque este intento Me lo voy a pasar No voy a por las almas Caballo Torbellino Caballo Torbellino Vale Te lo voy pillando Hijo de puta Se lo has que iba sin querer Se lo has que iba sin querer Vale Vale Ya me voy a ir aprendiendo Sus patrones Y tal Hijo de puta Tío Es que no tengo alcance Eso es una mierda Eso es una mierda Para según qué jefe Es una putada Tres no le doy El ataque en salto es increíble Sobre todo cuando le doy Cuando le doy el ataque en salto Es la hostia Caballo Torbellino Uh Uh Ah Coño Ahí me lo ha explicado un poco Se pone pipa Se pone pipa Se pone pipa Vámonos Pesado Pesado Y cago aquí Cago aquí Venga Venga Muy bien Divertidísimo esto Divertidísimo Divertidísimo Venga Muy bien Es súper divertido esto Me lo estoy pasando Me lo estoy pasando El juego de curarse Venga otra vez Hijo de puta Tarda muchísimo Mira ¿Ves? Ya me despreocupo De las almas Oye Lo del fuego Me ha parecido Una puta mierda Lo del fuego Que hay que saltarlo Imagino Tío Y esto Estoy oliendo A mierda Enciende la pantalla Coño Ahora Es que estaba jugando Con la pantalla apagada Solo a pura intuición Solo a pura intuición Venga Voy a grasear Grasa Prueba Prueba waterdrop Esto es un waterdrop De hecho Gracias Buen nombre Por cierto Casi imposible De leer Venga Ven aquí Venga Ven aquí No, no Ven aquí Aquí no me he tomado la poti Ah, sí Sí me la he tomado Era un amago Era un amago Me voy a curar Solo porque Tengo muchísimo Y voy muy bien Vale, a ver Ya se pone tonto ¿Qué es esto? ¿Me lo salto? Venga, hombre ¿Me lo salto? Vale, vale Dios ¿Pero cuántos son? Vale, aquí solo esquivar Caballito Y ahora opción Como diablo Va, va Va, me lo esquivo Me lo esquivo 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 Ah Come on, come on Come on You fucking bitch Oh Súper sucio eso, eh No lo repita Dios Eso no me ha dado Pero si estaba como a 7 metros de mí ¿Cómo me ha dado ese último golpe? Hijo de puta Hijo de puta Vale, yo sigo intentándole A mí me da igual Soy buenísimo O sea que Por mucho que me mate Voy a seguir siendo buenísimo Pero ya lo voy pillando Ya voy pillando El ritmo de este boss Los golpes de este boss Todo lo que este boss Tiene que ofrecer Al fin y al cabo Todo lo que este boss Tiene que ofrecer Al beber Extiendes tu hitbox Al subir el brazo ¿Qué dices? ¿Es verdad eso? Joder La hitbox del codo, eh El puto Miyazaki No se le escapa una Venga va Ven aquí, tonto Coño Si no se levanta Bim Bim Ahora Caballo Remolino Caballo Remolino Ah, me tengo que curar Mierda Joder Es que me da tiempo A esquivar Dos veces En lo que amaga Hijo de puta Dos veces Me da tiempo A esquivar En lo que amaga Que no me tires eso Dios Vaya opciones Le pego a veces, eh Es que no me Hijo de puta, tío Hijo de puta Es que sabéis Lo que pasa Pasa igual que con Con el huérfano de Cos Del Bloodborne Al tener el mismo puto arma Que es un arma con media luna Cuando pega Realmente te hace daño Después De que pase la mano Entonces va un poco Contra los circuitos De humanos ¿Sabes? Por cierto Por cierto Este es el punto Más bajo Del juego ¿Verdad? Este es el jefe Más vagino Vale Me quedan nueve Sagrado Voy a usar Una más Voy a ver Si puedo crear más Y si no Dejo de usar Hasta que lo tenga Hechísimo Este jefe Vamos a ver Si en realidad Es súper fácil Le quito muchísima vida Bueno, no por eso ¿Ves? Ahí no le he dado Hijo de puta Caballo Caballo Y opción Eso no me gusta Ah, que sigue pegando Que sigue pegando Ah, ese es el ataque Que odio Cuando me hace esa mierda Me he matado De una Boom Fuera Siguiente Inténtalo otra vez Es que también estoy jugando En New Game Plus Y todo quita muchísimo más Ese puto ataque, tío Ese puto ataque Eh, espérate Puedo crear grasa mágica De esa sagrada octava Ah, puedo crear muchísima Ah, solo cuatro Pues cuatro Venga Talismán de negación De daño de caballo ¿Qué? Eso no existe Eso no existe, tonto Ay, no he oído No he oído Venga, la super poti La super grasa Y a pegar Boom Ese es el ataque Que odio Ese es el ataque Que odio Me mata Cuando me lo hace Me mata Ya estoy jodido Ahí pega dos Y es que ya me lo voy sabiendo Ya me lo voy sabiendo Ya no me puede engañar Así de fácil Aquí le doy una propina Esquivo Esquivo Y ahora Caballo molino Caballo molino Mostión Venga No me pegues Por favor Por favor Solo soy un pequeño niño Ay, qué malo No me he curado Porque le mato Porque le mato Es asqueroso este jefe Va en contra De todo lo que creo Y dos Venga Empezamos con el jump pad Let's dance Let's dance Es que no perdona una Quita un puto huevo Ya vamos a entrar en bucle Ya vamos a entrar en bucle Joder Y no le doy Ya estamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no Que no, que no, hombre Que no hagas eso Anda Que no hagas eso de pegarme Por favor Ay, Dios Me agobio un poco, eh Linternas ¡Mierda! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! Lo tenía, porque ese ataque ya me lo sé esquivar de puta madre y con un golpe le mataba, en plan, ya lo daba por ganado. ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Ah, diablo! Pero ya lo tengo bastante dominadillo, ¿no? Lo tenía, ¿eh? ¡Lo tenía! Y luego, ¿sabes lo mejor de esto? Que lo matas y la recompensa es como... Toma, un mono, un llavero de un mono, que no te sirve para nada. Y tres almas. Gracias por matar a este jefe tan difícil. Pero bueno, es parte del encanto del juego. Es parte del encanto del juego. Toma, una chancla. Una chancla y un cigarro. Gracias por matar a este jefe que te ha llevado dos días. Porque la experiencia está en el propio combate, chicos. El viaje es la amistad. Ese es el auténtico regalo. ¡Ese ataque es una mierda! ¿Qué es eso? Venga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡No, mierda! ¡Oh! Y no le doy, tío. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? Me lo está restregando por la cara, ¿verdad? Me curo en su puta cara, hijo de puta. Me da igual. ¡Cerdo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Dioablo! ¡Qué rico se movió! ¡Qué rico se movió! ¡Ven aquí! ¡Es que no vienes! ¡Es que te doy miedo! Muerto. Veo morirme con unos segundos de antelación. Pero ya la voy dominando, ¿eh? Además, me he dado cuenta que siempre que he pegado de un lado a otro pega a ras de suelo. Y eso me lo puedo saltar. Y si usas espada, sí, hombre. A usar espada, vamos. Sí, hombre. Tú eres tonto. ¡Tú eres tonto! Anda. Usa la espada, dice. Tú sí que eres un espado. ¡Ada! Te ha gustado ese insulto, ¿eh? Te ha gustado ese insulto, ¿eh? Tampoco lanza misiles, no. Ojalá esto fuese el Helldivers. Si esto fuese el Helldivers, os digo yo que ya me habría pasado el DLC hace unos días ya. Venga, tonto. A ver. Venga, tonto. Este ataque lo odio un poco, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Venga! Dios, como odio que falle eso, ¿eh? ¡Nervius! 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 Uno y dos. Y ostión gordo. ¡Pam! Venga, tonto. Ay, no. Se me olvida que hace este ataque. Me parece la mierda más gorda, ¿eh? ¿Qué ha inventado From Software? Míralo. A que me mata. ¡Es que es una mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Iba increíble! Me ha cesado. ¡Puta mierda de ataque! Ese puto mierdón de ataque. Ya, si sé que hay que saltarlo. Está claro. ¡Joder! ¿Ves? Y ahora, hay veces que pienso. Realmente llevo una hora intentando esta mierda. Para que no voy a obtener recompensa ninguna. Mientras hay gente ahí fuera en la calle. Que está, pues, conociendo al amor de su vida. Descubriendo verdades ocultas. ¿No? Y yo estoy haciendo esta mierda. Eso es lo que me hace pensar el DLC. Y eso es el... Como el punto negativo que tiene para mí. Que hace que a veces quiera que me vaya. No es el momento ahora, ¿eh? No es el momento. Quiero seguir aquí. Y voy a matar a este hijo de puta. Venga, ven, tonto. Oye, 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 oye. Eso nunca me da. Mira, mátame. Empezamos otra vez. ¡Nunca! ¡Aaah! ¡Aaah! Lo odio. Es bastante asqueroso este jefe. Solo os lo digo. Y ni siquiera sé por qué estoy peleando contra él. Simplemente porque me he encontrado contra él. Pero tengo mucho mapa por explorar. ¡Venga, tonto mierdas! ¡Vamos! Me pregunto... ¿Cómo se le pasará a la peña el Elden Ring sin el quiebro que tengo yo? ¡Dios! No puedo con que no le pegue, ¿eh? Es superior a mí. ¡Pégale! Ah, que no tengo estamina. Perfecto. Estúpido, cabrón. ¡Ah! Ahí es el momento de saltarle. Y ahí es el momento de no ponerse de abajo. ¿Verdad? Y ahí es el momento de poder pegarle. Y ese es el momento... ¿Os dais cuenta que está habiendo como una especie de lucha hipotética aparte de la lucha que yo estoy haciendo? ¿Os dais cuenta? Yo, en mi cabeza, estoy peleando de una manera... Pero luego, en el juego, estoy peleando de otra. Hay una lucha hipotética. Sucediendo simultáneamente a la lucha real. Venga, le voy a matar, ¿vale? Le mato y ya está. Le mato y seguimos el LF. Le mato en un momento y seguimos. Os recuerdo que he bajado aquí y he perdido 230.000 almas. A ver cuántas almas me da cuando le mate. Me va a dar cuatro. ¡Qué bien! La verdad, es un jefe muy divertido. Me gusta muchísimo. Por favor, más. Usa el cetro, sí, hombre. El cetro con el que me sé, el hechizo de hacer una linterna arriba de mi cabeza. Porque tengo la inteligencia justa para poder encenderme una lucecita en la cabeza. ¿Por qué no cambias de arma? Porque no me da la gana, tonto. Si casi me lo paso antes. Además, cambiar de arma implica esquivar con círculo. Eso es de pobres. Eso es de pobres. Yo esquivo con R2. Con L2, perdón. Yo esquivo con L2. Esquivar con círculo es de pobres. Yo hago así. Mira, yo hago así. Esa es mi esquiva. Así y así. ¡Aaah! ¡Aaah! Odio cuando no le da ahí. ¡Joder! El delay, ¿eh? El delay. Es que no puedo. Encima me mata de una hostia. Pensad, chavales, que lo estoy jugando en New Game Plus, ¿de acuerdo? En New Game Plus es un poquito más difícil todo. Y si ya de por sí es difícil. Pues en New Game Plus te puedes imaginar. Y me estoy mareando con lo que me huelen los putos sobacos. Es una cosa increíble. Baja la dificultad aquí siempre. ¿Qué somos? ¿Huevones o leones? Voy a llamar Tarrito MacTarro. Que venga un momento. ¡Tarrito! Y voy a ponerme el talismongo. Que me han dado ahora. Es este. No se lo ha tomado. Ah, vienes a decir pi. Mira, el número pi. Por cierto, para quien lo quiera saber. Porque le quito tampoco. Es asqueroso, tío. Es una cosa asquerosa de jefe, tío. Oh. Qué asco, tío. ¿Qué hora es? Sí, sí. Yo en una hora me tengo que pirar. Espero haberlo matado en una hora. Al invocar tiene más vida, ¿no? Eso se invocas antes de la pelea. Eso se invocas... Antes de la pelea. Me da pereza de verlo. A mí también. Pero es que me jode mucho que me mate como de un ataque. Ahí hay un ataque que si me lo hace, me mata. Rollo Malenia, ¿sabes? Estoy ese dificultad todo el rato. Puto Nido y Plus. Si lo sé, me empieza una partida nueva. Al computo total, habría tardado menos. Venga, llévame, Tarrito. Ya que estás. Y luego ya no te saco más. Último intento con Tarrito. Venga. Venga. Nada más, todo tiene un delay un poco asqueroso, ¿eh? Venga, hombre. Venga, hombre. Dios mío, Dios mío. Casi es mejor pelear yo solo porque viene sola por mí. ¿Sabes? Puto delay, me está matando. Me está matando con el delay. Es mi enemigo principal. Cuidado. Ja. Me va por Tarrito. ¡Dios! ¿Cómo lo he metido esa hostia? Ay, no. Es verdad, es verdad. Se me olvida esto, ¿eh? Venga. 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 Y ahora otro. Ahora hacía otro tipo, ¿no? Es que encima se va. El cabrón se tira, ¿eh? ¡Pío! ¡Pío! Esto está guapo, en verdad. Siempre me da después de eso. Nunca me lo esquivo bien. Nunca me lo esquivo del todo bien. No, un momento. Dame un momento. Un momento solo. Ja, ja, ja. Curioso que llames delay a esquivar antes de tiempo. Tú eres un hijo de puta. Eso es lo que te pasa. Tú eres un hijo de puta. Si yo te voy a pegar una hostia y te hago así... Y luego te pego la hostia... Tú no has esquivado antes de tiempo. He sido yo que te he pegado después de tiempo. ¿Eh? Pero ya lo tengo más o menos, ¿eh? Voy a sudar de tarrito más tarde y todo eso. Aunque igual sí me pongo la grasa. ¿Por qué no me deja? Porque estoy cayendo una caída de 700 metros en caída libre. No puedo cambiar el inventario. ¡Pues vaya mierda! Venga, tonto. Venga aquí, tonto. Esquivadito. En perfecto tiempo. En perfecto tiempo. Mal tiempo. Mal... Buen time. Buen time. Buen time. Buen time. Bacabam. Caballito pa' un lado. Torbellino pa'l otro. Caballito pa' un lado. Torbellino pa'l otro. Y ahora le pego. No le hago nada. Y me hace ese ataque fuerte. Y me hace ese ataque fuerte. Ya le voy pillando el dance. Mira qué delay tiene el cabrón. No me puedes decir que eso no es delay. Por favor. Eso sí lo esquivo a mal. Venga, me curo. Ya me voy relajando con este jefe. Es lo bueno. No me entero. No me entero de nada. Pa'un, pa'un. Y ahora... Pa'un, pa'un. Y ahora le veo una hostia al diablo. Que no le atino. Cómo odio no acertar esa mierda, eh. O sea, me pone muy nervioso. Eso sí. Vale, necesito esto. Ahora. Ok. Let's dance. Baile. Ah. Ah. Vale, ahora lo tengo pillado. Es una gilipollez tremenda de ataque, en verdad. Uno y dos. Dios. Tío. Tío, ¿por qué no le he dado ahí? Por favor. Por favor, mi amigo. Por favor, mi amigo. No me ha matado ahí, eh. Gracias, Miyazaki. Vale. Perfecto. Y ahora. Y ahora. Hostia, que la fallo. Ah, no. Mira. Y sigo. Como si fuese el principio de la pelea. Mierda, loco. Ah. Ah. Qué coñazo, Dios. Es que quita un puto Cristo, eh. ¿Cómo quita tanto el cabrón? ¿Cómo quita tanto, tío? Oh. Pero es por el New Game Plus, que todo quita muchísimo más. Oh, joder. Hijo de puta, eh. Y además porque me he curado. Pero es que en algún momento me tengo que curar. ¿No? 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 ¿Qué iba a hacer yo? Ah, me iba a cambiar los talismanes. Me iba a cambiar este por... El verde. Este. Sí. Mientras cae. Se lo apaña en un momento. Venga. Venga, hijo de puta. Vámonos. Mi amigo del caballito. Vámonos. El caso es que luego yo no le doy tampoco. Nice shot. Eso está guapísimo. Son licencias que me tomo ya cuando lo controlo. Increíble, este jefe. ¡Tío! Lo odio. Lo odio. Odio fallar el ataque más fuerte que le pudo dar porque simplemente... Aquí en su puta cara. Eso es. Muerto. Muerto. Muerto, muerto. Mátame. 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 ¡Ya estoy muerto! Tío. Ahí estaba intentando saltar las dos veces. No me ha salido. Nada, ya estaba peleando sin ningún tipo de interés. Pero la que viene, sí. ¿Es por el nido en plus o por el delirio imaginario? Es por el nido en plus. Que todo quita como el doble. Y ya de por sí es difícil el puto juego. Estoy jugando en esta puta dificultad. Y encima, ¿sabéis lo que pasa? Tiene cosas from softwood. Como que a partir de cierto nivel no compensa tanto subir de nivel y no sé qué mierda. Que no tengo ni puta idea de eso. Entonces he perdido muchos niveles. Pudiendo haberme subido vida. Y solo vida, 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 vida. ¿Ya he matado a Mesmer? Sí, he matado a Mesmer. Le he matado súper fácil, además. Porque con esta build se le mata enseguida. Vale. A la próxima le pongo puño sagrado. ¡PUÑO SAGRADO! Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Es que mira lo que quita un golpecillo que te suelta ahí, loco. Un golpecito tonto quita todo eso. Venga, ven aquí. Estoy callado, eh. Ah, el codo. Levanto el codo. Levanto el codo, gente. Levanto el codo. Venga, hombre. Ya vale. ¡En paz! Es un hijo de puta. Eso es lo que le pasa. Esto me mola bastante. No me mola tanto. Ah, ahora sí. Venga, eso. Eso es lo que estaba esperando. Tu cosa. Haz tu cosa. Haz tu cosa. Esto es asqueroso, tío. Me da tanto asco. Me da tanto puto asco esta mierda. Y encima estoy apestando. Estoy apestando a sudor. ¿A que llevo? Cinco, seis días. ¿Cuánto tiempo lleva fuera el DLC? Llevo todo ese tiempo sentado aquí varias putas horas al día intentando jefes una y otra vez, tío. ¡Ah! ¡Oh! Gracias. Sí, sí, te lo meto. ¿Sabéis lo que pasa? Me quedan ocho grasas sagradas. Eso significa que en ocho intentos me lo he pasado. Este es el octavo número ocho. Este es el octavo número ocho. Venga, va. ¿No te bañaste en seis días? Sí, me he bañado, pero estar aquí sentado todo el puto día al final se suda como... Es un sudor muy particular. El sudor de estar todo el día... A la play. Venga, tonto. Uf. Vale, venga. Te voy a estar pegando ya. Es que alguien te tiene que joder. Es que alguien te tiene que joder. ¡Pala! ¡Ah, mierda, tío! Iba bastante bien. Ahora ya era el séptimo número siete, sí. Ahí no hubo delay. Ahí hubo que no tengo un puto segundo para curarme. Una cosa. ¿Las armaduras se pueden subir de nivel? Porque yo no lo tengo subido de nivel, esto. No, ¿no? En este juego no. Vale, vale. Ya hacía yo. ¿Por qué no donas mil euros por cada intento? A mí se me ocurre que podéis suscribiros durante siete años por cada vez que me mate. Y a partir de ahora podemos empezar a negociar. Pero cada persona, ¿eh? Que lo esté viendo. ¿Cuántos estamos viendo esto? Quinieta personas. Pronto empieza a hacer esto, ¿eh? ¡Mío, voy! Come on, estúpido. Come on, estúpido. Perdón. Me curé mal. Me curé fuera de tempo. ¡Qué guapo eso, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué incómodo es! ¡Ah, mierda! ¡Cuérdate, cuérdate en su puta cara! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, ay! ¡El vomitillo! ¡Buah! ¡Buah! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Nadie me detiene ya! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Está tiquiendo, coño! ¡Ahora, venga! Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Uno y dos! Y me ha dado 220.000 almas Es decir, gracias a matarle He obtenido menos 10.000 almas ¡Ah! ¡Me he dado el piercing! ¡Mierda! ¿Sabéis lo mejor? ¿Sabéis lo mejor? Le he matado haciendo algo Que nunca tengo que hacer Que es que cuando le queda Un golpe de vida Dejo de esquivar los ataques Y simplemente le voy a pegar Así me he muerto la mitad De las veces a este juego Pues le he matado haciendo eso Lo que significa Que tengo yo razón Que hay que hacer eso siempre ¿Cuántas veces me he curado? Seis Ahora me tenéis que donar Mil euros cada uno, ¿eh? Me tenéis que donar Mil euros por persona Y suscribiros durante Siete años a Twitch Aunque ya Twitch Deje de existir Vais a tener que seguir Pagando la suscripción Tendréis esposa Hijos Marido De todo Y seguiréis pagando La suscripción Sí, eso se puede hacer La manera en la que mate a Mesmer Es un poco Anti-higiénica Podríamos decir Anti-higiénica Yo os la enseñaré Santa Tría Santa Tría ¿Dónde está la persona aquí? Beber del néctar Sí, claro Ah, mira, está ahí ¿Me va a escupir en la boca? ¿Qué está pasando? Por cierto, ¿qué hora es? Tengo que ir sacando, ¿eh? Media horita me queda este Se ha dormido Se ha dormido Se ha muerto Vale, eso es porque Seguramente Tenga que meterme Algún tipo de objeto Por el culo Con el que si me bebo El néctar de no sé quién En vez de morirme Consigo el sello Del mondongo Y gracias al sello Del mondongo Puedo abrir la puerta Que me lleva Al pasadizo secreto Donde se encuentra el jefe En el que desbloqueo El amuleto Con el que puedo abrir Un ascensor secreto Que me lleva A la zona Donde puedo conseguir La llave Para enfrentarme Al guardián Del amuleto Con el que puedes Quemar La puerta Para entrar Al jefe final del juego Más o menos así Bebe más Sí, la verdad Voy a beber un poco más Sí, da igual En plan ¿Me mata qué? Además Esto entiendo Que es como Opciones de diálogo Ve un poco más Cuatro más Yo veo más, eh Con cuatro te habla Sí, ¿no? A la vez No, no Seguramente haya Haga falta Como un no sé qué Un no sé qué Si bebes cuatro Pasa algo ¿Estáis seguros? Yo voy a beber cuatro veces Me quedan dos Que no se me olviden Las almas Venga, va Pero bebe más rápido Bebe más rápido Bebe muy lento ¿No? Eran cuatro o cuarenta Yo creo que a lo mejor Son cuarenta veces Ahí está Venga Queda una más Queda una más ¿Habéis dicho que son cuatro? Cuatro Yo Lo que diga la ley Lo que diga la ley Sí, es que Me da igual morir Ahora sí me tengo que cambiar La afinidad a hemorragia Otra vez Venga, otro poco Venga Bebe cinco por si acaso Sí, igual bebo otra Igual bebo otra La vez más Venga, va Ahí va Puto juego Puto juego Raro de mierda Eh, que sí Que he pasado algo Stop Stop Que me hables normal Que me hables normal ¿Qué pasa? ¿Y si sigo bebiendo? Le dejo seca Dejo seca a la chica Me bebo todo su néctar Eso es lo que ha pasado No entiendo ¿Qué está pasando? Si bebes 420 Desbloqueas un porro Seguramente sí Me estoy poniendo ciego A esta mierda, eh Venga, voy a parar ya No entiendo nada Si seguramente necesito Un no sé qué Para no sé qué De no sé qué Si lo veo no sé qué Me da no sé qué Si es así el juego El juego va así Me está diciendo De cosas Me ha dicho Gracias Que fuerte lo que acaba de pasar Voy a beber otra vez Me está diciendo frases, eh Fuá Es que está guapísimo Me está diciendo frases Venga, la última Os prometo que es la última Y como mucho Otra más Y quizás está otra después Pero ya está A ver qué frase me dice ahora A ver qué frase Fuá Dime una frase Dime otra frase distinta Va Fuá Qué guapo Qué guapo A ver esa frase ¿Por qué? Qué frase más guapa Bueno, esto realmente Para tema Lore Imagino que será fuerte Pero como a mí Pues me la suda ¿Que bebo otra o qué? Yo es que Yo esto entiendo como Cuando repites opciones de diálogo Como para agotar opciones de diálogo Cuando me llega lo mismo Es verdad Es fentanilo Venga, va La última Vale Y ahora tengo un problema Bueno, hay muchos problemas En verdad Muchos problemas El sobaquillo te huele más Sí, sí Fuá Qué guapo Mira Eso es lo que me pasa a mí Venga, va Otra frase, va Di tu frase Vale, ya Vale, vale Ya me ha dicho todo lo que Ya me ha dicho todo lo que me podía decir Vámonos La mato La mato ¿Queréis que la mate? La mato Yo la mato No, hombre No, por favor Yo por aquí ya he venido ¿No? Sí, ¿no? Vale Seguimos Mira, yo estoy perdidísimo En las ruinas del Raúl Estas No, bebé otra no Ya he venido muchísimo Estoy perdido en las ruinas del Raúl Muy perdido Muy perdido Porque no sé a dónde coño ir Debes matarla Que no Que no la voy a matar Que yo no mato a nadie A nadie A nadie que no me ataque a mí Por supuesto Vale Aquí tengo un problema Y es Que hay que romper Un montoncito de piedras Hay que encontrar un montoncito de piedras Y si lo rompes Levantas como Una especie de encantamiento Activas como un encantamiento Ese tarrito hay que esquivarlo A ver si puedo matar al pibe este A este no Es uno más difícil Este ¡Ay! No me he puesto la hemorragia ¡Mierda! No me he puesto la puta hemorragia ¡Oh, my God! Dios, cómo voy a fallar eso ¡Ah! Es que me encantan los enemigos Así ricos Los enemigos que se mueven ricos ¡Fuck! Mi speciality Mi absoluta speciality Hay un Nightbot Que pone Chagabalongu Los bits están a 300 Pero es completa mentira Es mentira ¿Ves? Aquí no sé dónde coño ir ¿Cómo subo? ¿Debería subir? Digo yo que sí Y toda esta zona me la he explorado Que flipas, ¿eh? ¡Ay! Un autobús Con forma de flecha Además Sí, aquí también puedo venir Como estoy jugando Offline Nadie me da pistas No tengo en nadie Que me diga Yo que sé Muro ilusorio más adelante Nada de eso Nada de eso A lo mejor debía haber bebido más Es verdad, ¿eh? ¡Ay! La hemorragia Se me ha olvidado ¡Mierda! Tenéis que recordármelo Por el chat Se me olvida Se me olvida, ¿eh? Se me olvida muchísimo Estoy un arquero aquí De 70 metros Que me revienta Pero el problema aquí Mira, ahí está la gracia Onde he empezado Ahí está entre las ramillas ¿La veis? Es que tiene que haber Una montaña de piedras Por algún lado o algo Pero no tengo ni puta idea De por dónde seguir Es la primera vez Que me paso en un juego De esta peña Y me he explorado Todo esto, ¿eh? Me he explorado Todo esto Mil veces Me he repasado esto De arriba a abajo De cabo a rabo De izquierda a derecha De principio a fin Y no encuentro solución Me van a matar al caballo Me van a matar al caballo Oye, pero déjame Que me levanten menos ¡Hijo de puta! Odio mucho eso, tío Cuando te hacen un ataque Que te tira al suelo Y te dan otro en el suelo Entonces ya te matan Vale, vale Morrage, morrage, morrage En la zona de bichos Hay un ascensor Sí, hay un ascensor Que va para abajo Que me lo sé de memoria Es que me lo sé de memoria Va para abajo el ascensor Y abajo no hay nada De hecho, he llegado Por el otro lado El ascensor Que va para arriba Y me deja ahí Donde estaba ya ¿Sabes? Me lo he hecho todo De todas las maneras posibles Ya está Y no tengo ni puta idea Y me jode tener que mirar guías A mí no me gusta mirar guías Al menos la primera vez Que me paso un juego No miro guías Nunca Si me he quedado atascado Pues bueno Pues me he quedado atascado Que vaya por el otro lado Ya sé que está todo conectado Por eso os digo Que ya sé que hay un ascensor ahí Que va para abajo Y he ido desde abajo Arriba también Está endiabladísimo esto Pero endiabladísimo Y aquí sé que hay un Un camino invisible Pero no te dan nada Hay un ascensor para subir Donde lo chinches ¡Sí, sí! Que ya lo sé Pero ya estoy arriba ¿Para qué quiero subir Donde lo chinches? Esto es lo que he descubierto ¿Veis? Y ya está Y ya está Y a mí me gustaría encontrar Un montoncito De piedras Ah, no Pensaba que podía saltar ahí Por alguna razón Eh, un momento Ah, no Pero aquí ya está Este salto ya lo he hecho Esto ya lo he hecho ¿Ves? Esto me lleva a la zona de abajo Por la que luego subo En ascensor Que está todo hilado Pero que está Da vueltas Estoy dando vueltas aquí Mira, esta es la mierda Que busco O sea, la mierda Que me gustaría desbloquear Para poder dar El mega salto aquí Tengo que destruir Estas piedras Donde sales De los jarrones A tu izquierda Debes lanzarte A unas columnas ¿Qué? ¿Qué? Me ha un poco lagueado Eh, pues a mí Sí me ha lagueado Y estoy con Play 5 Ahora se despierta El super tarro este Venga, ahí Me encantan esos bichos Debe ser GG Hola, buenas tardes Hemorragia interna De mi cerebro preciosa ¿Me podrías indicar Donde está la guía Para matar Chinches, chinches, chinches Chinches, chinches Chinches, chinches Mi vida Ganas de que llegue Sí En chinches TV En chinches TV Donde los jarrones En las columnas Tienes que tirarte A las columnas ¿Qué? No me apetece Follarme ninguna columna Y sé que aquí hay otro ascensor Aquí hay otro Que me lo sé todo de memoria Esta zona me la sé De memoria Tío Y ahora aparece el tío Ahí dando vueltas Míralo Ah, no he llegado Pero es que me lo sé De memoria ya ¿Qué? ¿Puedes decir la A por favor? ¿Puedes decir la A por favor? Ahí está Muchas gracias Ser Gigi mágico Ser Gigi mágico Muchas gracias Por las diez subillas Por las diez subillas Mi amor Gracias baby Qué mojo Qué chico mojo Qué muchacho más majo Qué muchacho más majo Por favor ¿Ves? Aquí solo hay un puto ciervo ¡Aaah! Y yo quiero matar cosas ¿Veis? Por aquí Es el ascensor Que baja luego No sé qué Hay un talismán Que es la polla Me lo voy a poner Porque voy a limpiar esta zona Es verdad que esta zona Me la hice con prisas Voy a hacérmela con calma A ver si está aquí Y me voy a cambiar El de fuerza Por uno que hay Que es la polla Que haces más daño Si hay veneno cerca ¿Dónde está? Esta es la puta hostia Voy a explorarme Esta zona Coño Que no he subido Por estas putas escaleras Que no he subido Por estas putas escaleras Dios Dios que no he subido Ya está Solucionado Solucionado Me he dejado estas escaleras Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Sabéis las horas? ¿Qué está dando vueltas en este lugar? ¿Sabéis las horas? Dios Las horas Que he estado aquí Vale, hay un boss No me va a dar tiempo A matar al boss Porque me quedan 15 minutos de stream Pero lo que sí me da tiempo A lo que sí me da tiempo es A Coger esta mierda No quiero saber ni qué me da Simplemente Me meto 50.000 almas Para el pecho Ahora me meto Pues yo que sé ¿Cuántas? Todas Cuatro Que me da Otras 8.000 almas Me vengo aquí Subo de nivel Pero veo que no puedo Entonces salgo Necesito otras 3.000 almas Entonces le vuelvo ahora aquí Hago así Y yo que sé Pues este mismo Me da 6.000 almas Perfecto Venga Dos horas de stream No es nada Ya, pero me voy a un musical Me voy a ir a un musical ahora Tengo ganillas No, hombre Ah, no Que no Que me quedan Más Venga Chúpate una de estas 17.000 Perfecto Venga Pero ducha de Claro, claro Por eso me voy a las 6 He quedado a las 7 Entonces me tengo que duchar Y cambiarme Y tirar para allá Venga Me subo la vida Otro poco Pam Todo el rato la vida Todo el rato Si es que no hay que subir Otra cosa Vale Pues vamos a ver Esta zona se puede explorar un poco Me parece a mí Creo que sí Pero voy a intentar el jefecillo Venga Hola ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, 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 ey! Me mola, eh Me mola Eh, que me lleva ¡Qué guapo este jefe, ¿no? Y encima sangra como un cerdo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No sabe dónde atacarme, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es lindo, eh! Adiós, no he muerto Hasta luego Qué bonito Ay 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 Hace dañillo, eh No vayas a pensar Está guapo, eh Está guapo este jefe Está guapo Me gusta I like it Pero me sobra un talismán, ¿no? Porque técnicamente no hay veneno en las inmediaciones Aunque el jefe envenene No hay veneno en las inmediaciones Entonces hay un talismán aquí que me sobra Me sobra este Y aquí igual tengo puesto el de fuerza Que realmente da un poco igual, ¿no? De 81 a 86 tampoco cambia tanto Pero bueno Voy a mirar un poco por esta zonita Voy a mirar un poco por aquí Porque siempre hay mierdas ¿No? Yo lo único que quiero encontrar Es un montoncito de piedras ¿Es ese montoncito de piedras? No Son unas ramas de un árbol Voy a checar, eh Estoy buscando un montoncito de piedras en concreto Nada, pero ya no hay Prepárate un antídoto para el veneno ¡Prepárate tú la boca callada! Sí voy a prepararme a Tarrito MacTarro Voy a hacer una cosa Voy a ponerme a Tarrito MacTarro Que a este jefe le va a gustar, estoy seguro Y voy a quitarme el de Resistencia Y me voy a poner el de Que si me muere Si me muere el aliado Yo quito más Como que me enfado Que es verdad que me enfado ¡Ay! Se me ha volvido a invocar ¡Espera, espera, no! ¡Que se me ha volvido a invocar! ¡Espera, no! ¡Un momento! ¡Crucis, crucis! ¡Crucis, crucis! ¡Crucis! ¡Ah! Oye, me flipa el jefe, eh El diseño y todo Está bastante guapo Le veo un poco lento, ¿no? Un poco torpe ¿No? ¿No? Como que soy muchísimo más rápido Y muchísimo más bueno Y más guapo Vamos, Tarrito Mactarro Sigue ahí Sigue tirando mierdas Lo malo es que se zarandea muchísimo Irse, irse, irse Si me queréis, irse ¡No! No lo he conseguido pegar, eh Es que tengo muy poco... Qué lindo Qué jefe más lindo Ahora quito más ¡Imbatibule! Soy imbatibule ¡Imbatibule! O sea, mete unas hostias Vamos ¡Ah! Que no, que no Que no Que no podés Que no podés ¡Que no podés! ¡Éxtasis! ¡Ah! Déjame curarme Solo curarme un momento Ya está Ya la he matado ¡Ah! ¡Ah! Venga, venga, va Quiero salir de este bucle Y pegar Y pegar Y pegar Le queda una hemorragia Si es que no le queda nada Pero no le llega a dar No le llega a pegar No, por favor No, por favor Solo un poquito de cura Uno, dos Uno de este No, cabrón No, cabrón No, cabrón Va, va Me lo hago Me lo hago Me lo hago Me la suda Me la suda Yes Y ahora Me moriré por veneno Ah, no Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Corre, corre, corre Corre, 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 corre Salvado Es que esta build Para según que jefe Es completamente asesina ¿Te parece bien este shareplay? ¿Te ha parecido bien este shareplay? Ha sido en directo Uf Qué nivel voy a subir más bueno Mira qué nivel más bueno voy a subir ahora Ya está Muy bien Joder, eh El descubrimiento de la escalera Me ha encantado Descubrir esa puta escalera Mira qué guapo, eh Es que mira que man Mira que man Voy a hacer la captura Ah, no Es hora de vídeo Voy a hacer una captura de foto Ahí está Voy a hacer aquí otra Ahí está Fuá Ah, mira Que tenía otra gracia aquí Muy bien Y además Justo A la hora casi Que me tengo que ir Bastante increíble Todavía me quedan muchas zonas Por descubrir De hecho parece que estoy terminando El DLC ya, eh O sea Este es como el final del DLC Tiene toda la pinta Pero mira todo lo que me falta Me falta Toda esta zona de aquí Como meteorítica Me falta Matar a los dos dragones tochos Que ya maté a uno Me faltan otros dos El tocho y el ultra tocho Me falta descubrir Toda esta zona del mapa Que no he descubierto Me falta Esto de aquí Explorar esta zona Me falta todo este cipote Que no he visto ¿Ves? Me falta muchísimo todavía Entonces Mis próximas sesiones De este jueguido Van a ser Parar No venir aquí No venir aquí Y explorar el mapa Explorar estas zonas Que no me he mirado Mira esto De alguna manera Lo he descubierto Y no Y no tengo el mapa Ni nada El dragón este Es imposible Está guapísimo ¿Ves toda esta zona? Me queda muchísimo Me queda un montón todavía Muy bien Maravilloso Una cosa maravillosa Y este juego Es absurdamente bonito Que eso No haga falta decirlo más Muy bien babies Muchísimas gracias Por la presencia Por estar aquí Ha estado rico Han caído dos bosses Ha habido un poquito De exploración Ha habido un poquito De todo En dos horas Realmente ha dado tiempo Ha dado bien de tiempo Así que babies Espérate un momento Voy a ponerlo Voy a ponerlo Voy a ponerlo